Mi queridos suscriptores, el festival Vallenato de este año se ha prestado para muchas cosas bonitas, mucha unión entre los artistas del género y de verdad que esto es muy positivo. Vamos a ver este video donde está tocando Alvarito López y José Juan Camilo, compañero de Silvestre Dangón, para que ustedes vean que chévere que lo hacen, de verdad que es una muy linda parranda, entonces quise compartirla, espero que les haya gustado tanto como el mío. Eso es, mira, mira lo que va a decir, estamos frente al que ya llegó y el que quiere llegar. Un aplauso, me carajo. Tan bonito, blanco y rubio como nació, adornado con rosita y jardinito.